Comer, te hace estremecer, haces canciones de rap Pa' que muevan su culo, eso no va conmigo Sojar correcto, hacer por su vivo, te lo aseguro Rap nativo, representativo del Caribe colombiano De pan a sienta, un homenaje a los hijos caídos en el celo de este suelo A las de nuestros muertos, nuestra cultura de rap A ti unidad represento, por eso cuando me concentro Cierro los ojos y veo aquel concierto El queso, la pago de la pequeña bro Este llamo que te dio, lo vi que era rapero Hoy coro, hoy me perdo la línea, sigo en vivo ingenio Al morada del tiempo, haz de brindar mi camino No es tu fin del peregrino, mi fe, mi crédito, corazón Estaracón, al correnta, no darón, tú dime si llegas de viva Cultura, timón, ideología, por ella vivo, mat y muero Y doy mi vida Andando almas en penas, unos se buscan una condena Vale la pena romper las cadenas Y me disfruta la vida plena Andando almas en penas, unos se buscan una condena Vale la pena romper las cadenas Y me disfruta la vida plena Amp! 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 Men sounding 40 Así... Assam! estou te perdona fascista, racista, que critica el que es un nivel intelectual y de riqueza, se creó ser superior, el exterior, y eso no es nada, acorde a él y yo me llena lo que no llena tu fuerza fuera, y pegándole en pomada, anda rotando almas en venas, o no se buscan una condena, vale la pena romper las cadenas, y me difunda la vida plena, anda rotando almas en venas, o no se buscan una condena, vale la pena romper las cadenas, y me difunda la vida plena como homenaje, a la gente que le gusta este tipo de música en Colombia, el best, buena la fusión, pom pom, JJ te va a limpar para el punto, represente a hardcore, hardcore, ad decreased por, horrible, 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 Bad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!